Diego Valenzuela, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Diego? Antes que nada, vamos a recordar que Diego Valenzuela es candidato a intendente en el municipio 3 de febrero, ahí en el primer cordón del Gran Buenos Aires, por el PRO, y está en mitad de una recorrida con vecinos y nos hizo el lujo de darnos unos minutos para poder conversar. ¿Cómo está esa campaña, Diego? Bueno, mira, Edgar, muy entusiasmado. Ahora estoy acá en Villavoz, está cayendo la tarde, muy cerquita de la estación del ferrocarril, esperando a la gente que vuelve a laburar para conversar con ellos. A mí me entusiasma mucho esta manera de hacer campaña que tiene el PRO, que vistes de contacto directo. Nosotros no hacemos grandes actos, no hacemos esas caravanas que el candidato saluda de la caja a la camioneta, al pueblo, sino que estamos con la gente a la altura de la gente, con los timbreos, con las recorridas en los centros comerciales, o ahora en las estaciones de tren, para escuchar primero y después hacer una propuesta. Acá, la propuesta del cambio prende muy bien, Mauricio está fuerte, tenemos un intendente del año 91. Te iba a preguntar precisamente, ¿Hugo Curto desde qué año estaba? Desde el 91. Desde el 91. Una eternidad. En las primeras gestiones la gente vio una mejora y últimamente se fue quedando la cosa. Que creo, vos lo sabés bien, es una consecuencia de estar tanto tiempo en el poder. Uno pierde energía y gana mañas y la gestión pierde la vitalidad que uno necesita. Entonces, por eso, nuestra propuesta de cambio es bien recibida. Sí, además, en el caso de Curto, el otro día precisamente estaba allí, en 3 de febrero, precisamente charlando con un amigo que es criminólogo. Y recordamos que además el problema de Curto es que en su familia hay alguna gente que quedó vinculado a rumores, no muy precisamente alentadores para lo que es la convivencia social ahí en 3 de febrero. Ahora, Diego, ¿cómo es en este momento el planteo, digamos, en especial frente a las sospechas de que puede haber alguna forma de irregularidad en el recuento de votos, en la apertura de urnas? ¿Vos estás previendo todo ese dispositivo? Sí, sí. Yo siempre digo que los votos primero se juntan en el contacto con el vecino, en convencer desde la propuesta y desde la trayectoria de cada uno. Porque esto último no es menor. Si alguien tiene prontuario, no es lo mismo si alguien tiene currículum. Y si vos abordás un barrio con puntero o lo haces con vecinos participando, creo que es bien diferente la propuesta, ¿no? Y luego de juntarlos, lo importante es contarlos. Uno, hacer un gran esfuerzo territorial y militante como el que estamos haciendo, caminando diariamente los distritos con urbanos y después no tener fiscales, es una picardía. Y pones en riesgo el cambio que está buscando la gente. Yo soy de la idea, primero como analista y después como ahora dirigente político y territorial, de que hay una gran mayoría, te diría más de seis de cada diez que quieren un cambio. Y para poder representarlos hay que cuidar los votos con fiscales generales en cada escuela y con fiscales de mesa en cada mesa, que además de las autoridades de mesa legales puedan cuidar ese esfuerzo que hemos hecho con la gente. Y bueno, en todo el conurbano, yo acá en 3 de febrero lo venimos haciendo. Hay muchos voluntarios capacitados, hay gente de la política. Yo acá tengo un acuerdo muy amplio con la UCR, con la coalición cívica, con el GEN, con sectores vecinalistas y entre todos vamos a fiscalizar muy bien las casi ochocientas mesas que hay en 3 de febrero. Diego, contame si yo fuera un vecino de 3 de febrero, los dos o tres puntos centrales de tu propuesta de cambio. Primero, el primer contenido que yo le quiero poner al cambio es el de la participación genuina de la gente que nunca hizo política. Yo siempre le digo a la gente que es imposible proponer tapar un pozo o equipar bien una sala de salud si antes no hablamos de valores, de gente honesta y idónea en los cargos, de participación, de transparencia. Esto es lo que hace que la guita rinda, que el presupuesto, que en realidad es el impuesto que todos pagamos, vuelva a la gente. Entonces la primera clave es participar y armar un buen equipo. Y a partir de eso abordar los 4 o 5 temas que hacen a la calidad de vida en un gobierno local, que son la seguridad por lejos. De hecho, hoy presenté junto al secretario de Seguridad de Vicente López el plan de seguridad para 3 de febrero, Luis en Ciudadela. Seguridad, espacio público, salud, educación y limpieza, higiene urbana. En todos esos temas podemos mejorar mucho y tenemos propuestas muy concretas para cada uno, como por ejemplo, citarte algún caso, en salud, armar el SAME de 3 de febrero. ¿Vos podés creer que acá no hay sistema de ambulancia? No te puedo creer. No hay. No hay. Se paga privadamente, el municipio paga por ambulancias que no son nuestras y a veces tardan 40 o 50 minutos en venir cuando hay una siguiente la vía pública. No te puedo creer. Pero a veces la vida depende de que sea tiempo. Tal cual. Y yo lo que quiero, y yo lo hable bastante con Crescenti, es armar un SAME de 3 de febrero con 7 y 8 ambulancias que nos alcanzarían con una base en el Hospital Carrillo para llegar en 10 minutos a cada punto de 3 de febrero con un sistema que sea estatal y eficiente. Diego, ¿y qué te llevó a volcarte así de analista de la información a intentar protagonizarla ya en la gestión? Bueno, vos lo dijiste muy bien. Yo primero me sentía, por supuesto, que nuestra función como periodista es muy útil en la sociedad. Somos los intermediarios entre lo que pasa y la gente. Ayudamos a decodificar cuando opinamos y cuando informamos. Pero también en algún punto yo sentía que comentaba la realidad, ¿viste? Y tenía las ganas de ser protagonista también de la realidad. Me topé con una frase del Papa cuando recién fue ungido en esa importante función cuando él dijo, sean protagonistas, no balconé en la vida. Y yo me sentía un poco balconeando. Entonces, a esa participación que ya tenemos como periodistas, le quise agregar una participación más directa y me pareció que la política, para la cual también yo me había formado, porque soy economista, historiador, hice varios libros, uno sobre Sarmiento, otro sobre Belgrano, me parecía que era un paso natural en mi vida y tomé una decisión vocacional de ingresar a la política. Recuerdo, mucha gente recuerda en especial el de Sarmiento porque fue hasta motivo de una referencia de Cristina Fernández de Kirchner, aunque en forma equivocada la de ella, ¿no? Así es, así es. Eso fue en el 2012, cuando ella citó el libro un poco para argumentar su batalla contra los medios y básicamente contra Clarín acá en el presente. Y la última, Diego, estando allí en 3 de febrero, que está tan cerquita de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque está ahí nomás. Pasás, viste, la General Pérez y ya está. ¿Por qué es tan distinto el GBA y la Ciudad de Buenos Aires? Si geográficamente es lo mismo. Es una pregunta fundamental la que vos planteás. Y de hecho, yo soy subsecretario de AMBA en la ciudad, en el equipo de Mauricio, y trabajo este tema, cómo conectar mejor los porteños y los bonaerenses, cómo generar gestiones que den resultados en conjunto, de manera coordinada. Y no tiene que haber un salto de calidad en la política pública tan grande como a veces hay cuando uno cruza la General Paz. Creo que el desafío, justamente, es renovar la política del conurbano para que esto que vos bien relatás no suceda. Y por eso el compromiso acá. La ciudad, quizá como vidriera nacional, tiene un piso de gestión, más allá de que creo que Macri ha hecho muy bien su tarea, un piso de gestión mucho más dinámica. Y aquí hemos tenido los varones, tenemos reelecciones indefinidas, tenemos muchos aparatos dando vuelta que no siempre representan a la gente. Así que yo creo que esa diferencia, en parte, es prejuicio, porque acá, la verdad, yo que soy de 3 de febrero, la gente es exactamente igual y tan pujante como en la capital, pero a veces las gestiones no acompañan. Yo recién caminaba el centro de Bosch y le decía a varios comerciantes, che, tu negocio está hermoso, podría estar perfectamente en Devoto o en Palermo. La diferencia es que en el afuera vos no tenés el acompañamiento del Estado municipal. Y bueno, por eso la participación quizá puede ayudar a que el Estado vaya tan rápido como la gente y que ayude a la gente a seguir progresando. Diego, que vaya lo mejor, que las pasos sean exitosísimas para tu precandidatura a Intendente 3 de febrero. Un fuerte abrazo. Te agradezco mucho el diálogo. Un abrazo para vos.